Desde Comisiones Obreras valoramos muy positivamente el acuerdo alcanzado para la renovación de los ERTE porque suponen una regulación muy favorable a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Con este acuerdo conseguimos una herramienta que tiene que servir para que la situación de crisis económica que está viviendo nuestro país no se traduzca en una destrucción masiva de empleo como ha ocurrido en casi todas las crisis económicas de nuestro país. Por primera vez la economía está cayendo mucho más de lo que está cayendo el empleo y esto es por la utilización de unos ERTE que además consolidamos con una mejora de derechos para las personas trabajadoras. Por ejemplo conseguimos que las prestaciones que están cobrando las personas que llevan más de seis meses en estos ERTE en vez de ser del 50% como dice actualmente la ley se queden en el 70%. Conseguimos reforzar el compromiso de mantenimiento del empleo. Las empresas que utilicen los ERTE no podrán despedir en los próximos seis meses a las trabajadoras y a los trabajadores. Conseguimos introducir una prestación extraordinaria para los fijos discontinuos de aquellas actividades que en los próximos meses cesan su actividad de temporada. Las empresas cierran temporalmente y por tanto cierran los ERTE y estas personas en vez de quedar desasistidas tendrán una prestación extraordinaria. Conseguimos que no se consuma la prestación de desempleo y que quienes no tenían los periodos cotizados suficientes para introducirse en los ERTE se les reconozca que pueden ser perceptores de estos ERTE y conseguimos y este es un tema muy relevante activar los llamados ERTE de rebrote que suponen que ante las nuevas restricciones económicas de aforos de movilidad en definitiva todo lo que tiene que ver con las medidas contra la pandemia que tengan efectos económicos los ERTE de rebrote que serán ERTE de fuerza mayor podrán ser la alternativa a los despidos como lo fueron en los meses de marzo de abril o de junio. Es un acuerdo en definitiva creemos que muy positivo y que debemos felicitarnos todos y todas producto del consenso social y que tenemos que poner en valor.